Después del informe, pues surgió el comentario político y las entrevistas de los reporteros. Hay secuelas en este tipo de eventos. El alcalde de San Miguel Allende, Mauricio Trejo, dijo que no tiene interés en ir por una diputación local, pero sí no descartó la posibilidad de ir por una federal. Entrevistado al término de su segundo informe, el Edith San Miguelense sostuvo que este año no solicitará licencia para contender por algún cargo de elección popular. Subrayó que no está interesado en conseguir un escaño en el Congreso del Estado, pero cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de aspirar a ser diputado federal, esto fue lo que dijo. Que les quede la seguridad. Yo sigo de alcalde. Así es de que quienes están diciendo que la diputación local, no hay ninguna diputación local en mente, no hay ahorita en este año intenciones de licencias, de nada. Yo sigo chambeando. Y como les he dicho, si surgiera a principios del año que entra la inquietud, se los aviso de inmediato. Por lo pronto, no voy a ninguna diputación local. Ni federal. El año que entra yo les avisaré. Hoy estamos 2014. No voy a ninguna diputación local.